Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo un video un poquito diferente y es que hoy les traigo una lista de cositas que ustedes pueden regalar para un baby shower o si no van a un baby shower, lo que ustedes le pueden regalar a recién nacido, ya sea de su amigo o de sus familiares ya que a veces uno no sabe qué regalar cuando uno no es padre todavía así que sin nada más que agregar, comencemos con este video Y pues esta lista está basada en mi experiencia, ya que han dado en los preparativos de las cositas que necesito para mi bebé Lo primero serían pepes o biberones, es algo indispensable, chupes o chupetes, obviamente pañales, toallitas para limpiar el bebé ropita para el bebé, para recién nacido y para como unos 3 meses más, si ustedes así gustan, ¿verdad? ya que los bebés pues crecen bastante rápido jabón o el shampoo para bañar al bebé los talcos, cremitas para cuando uno le cambia el pañal al bebé para que no se pele corta uñas para el bebé o peinecito para el bebé hay unos como paquetitos que te traen hasta un termómetro, te sale un peine, un cepillo yo honestamente no sabía que un bebé necesitaba su propio corta uña puedes regalar jaboncito para lavar los biberones una toallita para secar al bebé cuando ya lo sacas de bañar al setincito, ¿verdad? si es niña, para niña tienen unos calcetincitos con chonguitos bien bonitos como para tomarle fotos, eso también la pañalera cobijitas jaboncito para lavar la ropa del bebé puedes regalar baberos hay unos trapitos también que son para cuando el bebé toma pepe o pecho para que eructe que te lo pones aquí para que no, si vomita no te ensucie la ropa si es niña, diademas o vinchas de esas que están bien bonitas creo que si nos invitan a un baby shower queremos como regalar cositas que se vayan a usar bastante o sea, de que si varias personas llevan lo mismo no va a haber ningún problema porque se va a gastar y se va a utilizar más como lo son los bañales y otras cosas, ¿verdad? si es un amigo o un familiar tuyo lo que puedes hacer es preguntarle que si ya tiene tal cosa y así tú se la puedes regalar entre esas cosas puede estar la bañera, el car seat, la carreola la cuna, ya que son cosas que no se necesita más de una por lo tanto no le queremos regalar un car seat si ya lo tiene sería totalmente innecesario esto sería como lo esencial pero hay otras cositas que si tú deseas le puedes regalar también que son como, creo que son un poquito más caras y siento yo que es algo opcional por ejemplo hay como unas maquinitas como de sonido como parlante tipo para ponerle musiquita al bebé según para que el bebé se duerma algo que puede ser muy útil para regalar creo que está un poquito caro es una cámara yo tengo una cámara y no la compré con el fin de ahorita para mi bebé pero para eso me va a servir para monitorear a mi bebé si me toca ir al baño o si me toca dejar a la bebé por un ratito mientras voy a buscar algo que se yo puedo estar viendo en mi teléfono al bebé por medio de esa cámara hay unos aparatitos en los cuales tú acuestas al bebé para dormirlo y ya de pérdidas si se dicen bueno yo no me la complico doy dinero yo soy de las personas que si voy a regalar algo y no sé que le puedo regalar a esa persona no sé que le gusta prefiero dar el dinero entonces esa es una ventaja pero como les digo para los gustos de los colores hay muchísimas más cosas que ustedes pueden regalar pero este video es más que todo para darles una idea de lo que pueden regalar yo me acuerdo que una vez me invitaron a un baby shower y honestamente yo no sabía qué llevar o sea del último momento me fui a un CVS y fui a comprar unos toallitas un jaboncito creo que eso fue lo que compré porque en realidad como que no no sabía ni siquiera ni a dónde ir ni qué regalar estas cositas donde pueden encontrar variedades en Walmart en Target y obviamente en Internet especialmente Amazon creo que es uno de los sitios web más favoritos de todo mundo donde se encuentra de todo así que nada con esto yo concluyo este video espero les haya sido útil y les haya gustado como siempre muchísimas gracias por ver si les ha gustado este video no olviden darle me gusta suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video bye xe 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 ¡Gracias!